Es mucho el trabajo que ya venimos haciendo, nosotros venimos a sumar un aporte de algo que estamos construyendo y trabajando e involucrando a muchas personas, o sea es que seguir reforzando todo ese trabajo, de todas maneras saliendo un poco en los barrios y como ya habíamos adelantado que en ese sentido Lalo Estelato que es nuestro candidato tiene una total efectividad en las propuestas que viene a realizar de las cuestiones presentadas en los barrios, de las necesidades, de las problemáticas de las que enfrenta día a día el vecino y en ese sentido nos quedamos muy tranquilos con todo lo que ya ustedes saben, las propuestas, el alumbrado público, la efectividad, el tema de la transibilidad, perdón, lo que tiene que ver con el tránsito y la accesibilidad de los barrios, que hay muchos barrios que realmente les está faltando eso y con el tema del clima empeora totalmente, nosotros en estos días estuvimos recorriendo muchos barrios y es un problema y los vecinos lo sufren. ¿Es buquena esta semana de transitabilidad de algunos barrios? Claro, el tema es en las calles, digamos, internas, porque sobre asfalto, gracias a Dios, Vialidad estuvo trabajando muchísimo y trajo muchas soluciones, pero el problema es en lo interno, que ahí sí el vecino lidia todos los días con ese problema y con el barro, hasta nosotros nos ha costado muchas veces llegar hasta una reunión, hasta un lugar donde nos estaban esperando y bueno, lo primero que te dicen es eso, es la luz, o sea, la iluminación y la parte del arreglo de las calles es prioritario. Ahora, también te piden trabajo, ¿sí? obviamente que esto responde a un problema que ya está desde Nación, ¿no? Que esto viene con un problema desde la presidencia que a nosotros nos afecta mucho. La respuesta por ahí, desde el consejo que en forma personal me parece que puede traer solución es armar ciertas cooperativas en cada barrio y que los jóvenes que son los que hoy te piden, que están fuera del sistema de trabajo y las mujeres, por ahí, ensamblar eso y que sean ellos los que cuiden y hagan toda la parte de mantenimiento del barrio, ¿sí? Entonces, con eso estás creando fuente de trabajo, es alguien que ama su lugar y que los vecinos le van a controlar. Eso requiere recursos. Sí, seguro, seguro, pero es simplemente cambiar entre hacer un equipo que no está viviendo en el barrio, es simplemente transformar y llevarlo a que sean los que viven en el barrio, porque me cuentan que muchas veces sí, pero el que está en una delegación no vive en el barrio, no es de nuestro barrio, y claro, entonces no tiene esa... Claro, no tiene conocimiento de... No, 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 él pelea para otro barrio, te dicen, en el idioma casero, ¿no? Entonces es muy importante que pertenezca, que tenga un sentido de pertenencia, que procure que su barrio esté bien, esté lindo y que acompañe también a lo que tiene que ver la comisión barrial, ¿sí? Porque muchas veces el presidente de barrio está solo y lucha y falta ese acompañamiento, entonces esto también ensamblaría ambas cosas y podríamos poner a alguien que fiscalice, que estábamos pensando en alguien de tercera edad, que es alguien que está todavía con tanta vitalidad, con tantas ganas de trabajar, que podría estar haciendo y viendo si la tarea se cumple o no se cumple. ¿Se podría trabajar en algún proyecto sobre las delegaciones municipales? Por esto que decís que, o sea, conozco casos de delegados que no son del barrio realmente, es cierto eso. Sí, y aparte porque no solamente eso, no politizar ese lugar porque ese lugar le pertenece al barrio y tiene que estar de puertas abiertas a la comunidad y que todos puedan participar. Uno no se puede apropiar de ese lugar, pero también uno de los ejes temáticos y que vamos a apoyar desde el Consejo es que también esos lugares puedan servir como centros de atención al vecino, CAP se van a llamar, que ahí van a funcionar también trámites donde el vecino va a poder hacer cosas que en vez de venir todos al centro, en donde a veces se convierte en un embudo, es muy complicado el tema del tránsito en el centro, entonces descentralizar la municipalidad y llevar esos, inclusive otros organismos más, llevar esos trámites que el ciudadano los pueda resolver en su barrio, ¿sí? O sea que sería interesante poder darle esa solución al vecino y también a la vez porque el tema del tránsito en el centro es un caos de ciertas horas, ¿no? Sí, sí, sí. Con la ley, esta ley inclusiva que hizo que las listas sean uno y uno, paridad de género, va a haber realmente una cantidad de mujeres que ahora no hay. ¿Cómo ves el próximo Consejo con mayor cantidad de mujeres? Creo que siempre la mirada de la mujer es muy importante, valiosa y creo que la mujer valora mucho este paso que se ha dado en cuanto a esta ley de paridad de género, lo toma con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Creo que el ganar el espacio es para acompañar, ¿sí? Para trabajar al lado de todas las miradas y obviamente que hay problemáticas que hoy se deben atender y va a enriquecer mucho. Creo que para nosotros hoy estar compartiendo con muchas compañeras más, ver esta motivación y ver la respuesta porque mujeres intendentes que se están postulando en la intendencia en toda la provincia, luchadoras, conocedoras de la dura realidad de mujeres sacrificadas en el interior, están tomando esto con mucho compromiso. Así que yo creo que va a enriquecer mucho. Nosotros trabajamos con una red de apoyo y acompañamiento a la mujer que gesta un embarazo complicado o de riesgo. Y bueno, hay muchas cuestiones para hacer. La mujer en sus lugares de vulnerabilidad necesita el acompañamiento y la presencia. Si bien lo venimos haciendo desde el anonimato tal vez, pero hoy poder hacerlo a través de normativas, a través de ordenanzas, a través de un montón de herramientas que va a servir para que esto pueda llegar a todos y a todas las mujeres.